¡Suscríbete al canal! 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 a descansar, no hubiera quedado venir porque lo siguen castigando, vemos como está casi casi llorando, hay tremendos machetazos ahí sobre el rostro sobre la humanidad del niño hamburguesa, nuevamente lo repite este que es Gredeku y acá este amor le dice, súbeme acá lo sigo castigando yo si creo que ha sido algo totalmente incómodo un niño hamburguesa que está siendo golpeado, se están aprovechando de un niño, estamos viendo como Gredeku sigue golpeando ante todo a este mismo niño hamburguesa creo que la alianza no se ha roto entre Mordenklau y el Gredeku, se supone que es una lucha triple amenaza, así es esta lucha es triple amenaza ahí estamos viendo como niño hamburguesa está ingresando al cuadrilátero una vez más también en compañía de Gredeku, esta lucha tiene que continuar claro que sí, arriba del cuadrilátero ahí estamos viendo como rápidamente Gredeku recibe a niño hamburguesa, teniéndolo ahí prisionándolo en el mismo esquinero ahora sí que se están preparando no sé qué es lo que querán hacer a continuación ni yo mismo sé qué es lo que quieren hacer pero ya, ahora sí que se secretean ahí los compadres, dicen a ver qué vamos a hacerle a ver cómo vamos a investigarlo dice tú primero, yo después y vamos a terminarlo pero aquí se meten con la misma afición con la misma gente esperemos que esto lo aproveche niño hamburguesa para agarrar un poco de aire y ahora sí que reaccionar sí, creo que sí, creo que niño hamburguesa se encuentra muy mal sudando el sudor de gota lo van a llevar de las cuerdas ratificando vemos cómo se recupera niño hamburguesa fenomenal qué actividad vemos por parte de niño hamburguesa ahí tacla un poquito lo retiene un poquito para atrás de cabrito ahora sí vamos a ver qué va a pasar wow y quieren ver cómo se lleva a ambos luchadores dos por uno damas y caballeros ahí estamos viendo cómo cómo tan solo los acaba de sorprender cómo niño hamburguesa los acaba de sorprender a los dos claro que sí ahí estamos viendo cómo Grey Jekyll lo está acechando lo está dominando pero no se deja porque te ve cómo tan solo están pasando las acciones de costa a costa así es cómo niño hamburguesa está contraatacando bastante bien y parece que ya festeja niño hamburguesa va y cuerdea y va con esas patadas se la cambia por esa tremenda planchita uno dos pero solamente un segundo señores oye este mismo Grey Jekyll yo siento que Grey Jekyll debe de ganar esta lucha porque nada sin menos es uno de los luchadores que ha demostrado enfrentarse muchos luchadores así como al mismo a Elia Park a muchos luchadores que se ha enfrentado y vamos a ver esta noche qué va a suceder en esta triple amenaza mientras tanto Morden Cloud le está poniendo una buena educación al niño hamburguesa quiere intimidar un poquito con esas palabras que Morden Cloud le está regañando al niño hamburguesa así es me ven Josanes ahora sí que estamos viendo arriba del cuadrilátero las acciones como niño hamburguesa acaba de atacar a Morden Cloud y ve como tan solo le está dando una segunda dosis de un raquetazo pero qué es lo que está pasando ni siquiera lo acaba de mover parece que no parece que ni lo indaga ni le hace daño ni le duele esto que es Morden Cloud le dice ahora a ver escurra si nada nada le dice espérate muchachito que ahora sigo yo y ahora sigo yo Morden Cloud está agarrando a mayor resistencia le va a enseñar cómo es un raquetazo parece que niño hamburguesa no le importa lo retiene con esa patada blanca y ahora sí el control 3-1 y Greed Echo al parecer ahora sí hay conflicto entre Morden Cloud y Greed Echo donde dice que yo tengo que ganar y parece que no iba a durar tanto esta alianza entre estos luchadores vamos a ver qué va a suceder entre el G. Greed Echo y también el mismo Morden Cloud y hasta el mismo referee así dice que damos que iba a ganar yo o no tú oye 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 ya dice un de palabras aprovecha uno y dice Greed Echo uno dos y le dice no 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 espérate que damos que lo iba a rendir yo esto ya ya es una cómo se llama una indesconcierto están en desacuerdo así que esperemos que esta alianza ya se está rompiendo si se está rompiendo claramente como rápidamente el mismo Greed Echo estaba traicionando a Morden Cloud ahí estamos viendo como niño hamburguesa se levanta una vez más lo raquetean sacándolo del cuadrilátero están teniendo indiferencias pensamientos opuestos que yo le quiero ganar no tú no le puedes ganar ahora sí que estamos adivinando qué es lo que están pensando pero qué es lo que pasa ahora sí que no le entiendo a Greed Echo le estás tirando la mano pero Morden Cloud le dice yo ya no quiero nada de ti lo levanta lo sepulta lo lleva al centro del cuadrilátero y ahora sí que lo va a culminar oye me acaba de recordar algo cuando Canet cargaba a André Gigante y ahora sí vamos a ver inmediatamente qué va a suceder Morden Cloud está buscando el vuelo a ir ¿qué está pasando? vete Enrique vuela sobre todo humanidad lo plancha uno, dos y esto esto ya parece que se iba a acabar pero sigue sigue con vida solo dos solamente dos segundos como lo mencionas sí, sí, sí ahora sí que estamos viendo solamente dos se están recuperando después de lo acontecido ahora sí que Hipócrita le deja bien en claro solamente dos muchacho ahí estamos viendo cómo la lucha se está llevando entre Greed Echo y Morden Cloud ahí está posicionándolo rápidamente en el esquinero niño hamburguesa acaba de ingresar también se está preparando está apuntando rápidamente lo sepulta lo acaba de recibir niño hamburguesa lo prepara vea como tan solo damas y caballeros estamos viendo un momento inolvidable un momento inolvidable vea como tan solo lo recibe José Daniels tremenda motocicleta que acaba de llevar a la culminación niño hamburguesa gran movimiento tan reconocido por niño hamburguesa la motocicleta viene una vez más está tratando de tratar de pues de esperar al niño Greed Echo ahora sí está prendido vamos a ver cómo retiene ese golpe inmediatamente oye esto es faul 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 que es lo que estamos viendo pero tan solo le está llamando segundo faul que en esta noche José Daniels esta noche de faul se equivoca también faulean al mismo rafari que está pasando aquí con este muerdo esto es imperdonable ahí estamos viendo como tan solo lo está llevando uno dos dice tres niño hamburguesa es el ganador de esta lucha ha ganado esta lucha el niño hamburguesa nos acompaña también José González y niño hamburguesa ha ganado esta lucha tan impresionante esta triple amenaza ahí estamos viendo como niño hamburguesa acaba de aprovechar la oportunidad ahí estuvimos viendo como Mordercloud estaba atacando haciendo faul a diestra y siniestra esta noche de faul no parecía que era al por mayor más barato por docena aquí a todos faul un refri faul pero al final de todos este niño hamburguesa se lleva la victoria de la noche aprovechando el desconcierto de todos díganos que sí nada sin menos se ha llevado la victoria muchos aficionados salieron muy contentos después de lo sucedido de esta noche y vamos a escuchar palabra de niño hamburguesa no se oye no se oye no se oye no se oye como el tango de la cara es es que viene este siguiente un chico de amor para todos ustedes en verdad él ha estado con toda la república pero hoy hoy se queda con este bonito público un chico de amor vamos a pasar con la entrevista es niño hamburguesa tus impresiones del encuentro una gran lucha la gente se le entregó al niño hamburguesa creo que pudimos haber salido con el brazo en alto pero bueno algunos errores que estuvieron ahí la próxima vez no se cometerán un gran talento grande cu y toda la gente de Guadalajara oye ese campeonato de los perros de armar que pasó lo ganamos lo retomimos creo que va a haber muchos retadores sobre este campeonato los que vengan les vamos a poner un stop por qué no volver a enfrentarte aquí nuevamente en Guadalajara con gran EQ un luchador casi casi de tu estatura igual en peso lucha muy pareja mira el chiste es que los promotores animen yo creo que hay talento de sobra aquí en Guadalajara y por supuesto gran EQ es un gran luchador lo demostró dimos una gran batalla yo creo que si se vuelve a repetir pues vamos a ver qué tanto está preparado tus impresiones de vivir esta experiencia por primera vez aquí en Guadalajara una arena como lo es la arena GDL mira no es la primera vez en Guadalajara hemos estado muchas veces en Guadalajara sabemos del conocimiento de la gente de la tradición que hay aquí de lucha libre se dice que en Guadalajara o sales luchador o sales futbolista entonces no sé por qué me están preguntando si es la primera vez en Guadalajara la realidad es que no pero bueno mira este a veces es el problema con los medios que piensan que uno es novato o que no ha venido son tres años de pandemia pero hemos estado aquí en Guadalajara hemos estado a Zapopan estamos a Lestetlán todo el estado de Jalisco recorrido así que pues vamos a echarle ganas y vamos a hacer que esta arena si se vuelve nos volvemos a presentar aquí la gente vamos a dar lo mejor no primera vez en arena GDL primera vez aquí en arena GDL ok aquí que te enfrentas con los luchadores locales de lo que es aquí como lo que es nos hemos enfrentado también a luchadores locales tenemos buenos recuerdos estuvo macabre que lo hemos enfrentado muchas veces también este Draigo entonces yo te lo digo no voy a menosprecer el talento local de Guadalajara tienen con qué tienen una gran calidad una gran escuela en todos lados ha sido una tradición aquí en Guadalajara pues agradecemos dos palabras bienvenido una vez más a Guadalajara Jalisco fíjense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!